Escuchabas algún que otro nombre conocido, me parece, ¿no? Exacto, estaba Ian Rossetti, que bueno, yo lo entrené en Cuba, empieza el partido, ahora lo seguimos. La salida larga de James Bird. Encontraba la sólida recepción por el lado de Brasil. Está Meilau con la pelota. Jake Anderson que iba al contacto. Kilifi, el capitán el día de hoy en los Estados Unidos. Ninku Kruger, James Bird que se juega un rastrón. Rápida reacción. Rápida reacción de Stefano Chiantorno. El argentino que representa al seleccionado de Brasil. Y ya utiliza el pie de Duque. No puede frenar esa pelota Ninku Kruger. Y habrá line para los Estados Unidos dentro de sus 22 metros. Con técnica de jugador brasileño de fútbol, la patada de Duque. Buen comienzo para la apertura, poniendo el juego a un campo contrario. Lo mencionaste recién a Stefano Chiantorno. Un jugador de San Luis por el lado de los argentinos. Y algunos jugadores del equipo brasilero. Con presencia en el campeonato francés. Y Número 5, Vieira, jugando para el Luzonax. Y dos hermanos Anzeri, jugando para el Albi francés, que lo dirige Auro Reyes. Taufete, que logró conectar con Srimer. Uno de los debutantes hoy en Las Águilas. Y Nico Kruger, que utilizaba rápidamente el pie para intentar llevar el juego al campo brasileño. No podía, pero Brasil tendrá online a su favor. El primero en este encuentro a favor del seleccionado. Por el lado de Estados Unidos, Ramiro, muchas puestas por el lado del entrenador. John Bill Pichel es un entrenador de gran trayectoria y que tiene como pecho muy destacado. Haber sido entrenador de los Oblachs durante la Copa del Mundo en el 2003 y de finalizar a los parceros. Estados Unidos, que viene puntero en este Américas Rugby Championship, con dos triunfos y un empate. Y que aquí, luego del line, enviado por Chan Rossetti, cometía penal. El upside, se lo marcaba a Brody Orton en segunda línea. Y rápidamente, el capitán brasileño, D'Arroz, que indica los palos. Y Brasil, que tendrá la primera oportunidad de sumar tres puntos. Y nuevamente la tónica, con un referente internacional, Chris Astros de Canadá y los jueces de touch, son los locales brasileños. Enrique Platais y Ricardo Santana para ambos laterales. Un partido rulo que se está jugando en el estadio Arena Barueri, como dijimos, allí en San Pablo. Que entran 30.000 personas y que hoy no se cobró entrada. Con esta idea que tienen de desarrollar el rugby en Brasil. Lo único que se le pidió al público es que lleven un kilo de alimento no perecedero. Que luego será donado a diferentes fundaciones. Con esta idea, obviamente, de fomentar el rugby y que el público se acerque. Que en un país sumamente futbolero, que conozcan este deporte. Exacto, Ramiro. Brasil tratando de crecer en el juego. También con influencia argentina. Primero fue el pájaro Romagnoli por el lado del equipo del Seven. Y ahora Rodolfo Ambrosio siendo el head coach del equipo brasileño. A ver si lo puede hacer con eso. Se animó Duque y sumó 3 puntos para Brasil. Que abre el marcador cuando todavía no llegamos a los 5 minutos. Y ya gana 3 a 0 sobre las Águilas. Patador. Patador y buen comienzo para el partidor brasileño. Para tomar confianza. Y también para el equipo, ¿no? Es un partido muy difícil para ellos contra Estados Unidos. James Byrd con la salida. Alguna imprecisión por el lado de Brasil para recibirla. Y es Ryan Matias que logra avanzar a algunos metros. Nico Kruger con la pelota. James Byrd. Entraba rápido y fuerte James King. No podía conectar. Ahí no con. Escrown para Brasil. Sí, vimos en la salida algún error demasiado infantil quizá. O sea, un equipo que en pleno desarrollo ya se vio en esa recepción. El jugador se puso de frente a la pelota. Si se pone de costado obviamente evita el nocón. Y tampoco, como vimos en el partido anterior, no armando la torre para recibir la salida. Y sea más fácil la recepción. El árbitro que volvió a la primera infracción. El nocón de Brasil en el momento de la recepción. Y por eso será Nico Kruger. Quien ponga en juego esta pelota. A ver el escravo. Está meilado. Kruger. Soni Ulu que quiere conectar con su compañero. Mike Garvesty no puede. La pelota ya la tiene Brasil. Se anima a contraatacar desde allí. Ya en torno. Sanceri se juega con un globito. Y ataca. Ryan Matias. Que no logra hacerse de la pelota. Hay tiempo afuera, dice el árbitro. Veremos cómo se reanuda el puerto. Ya mostró categoría el 10 brasileño. Moisés Duque con un par de intervenciones de mucho talento. Recién pasó la pelota para abajo de las piernas. Otras con el pie. La verdad que 5 minutos auspiciosos para la apertura de Brasil. Se lo marca a McCowan. Que lo agarraba a destiempo al argentino Stefano Chiantorno. Tenemos mucho tiempo por delante. Le dijo el árbitro. Basta de hacer infracciones al capitán de los Estados Unidos. Y seguramente sí. Si pidieron palos en la anterior que era más lejos. Moisés Duque tendrá la oportunidad de sumar 3 puntos más para el seleccionado local. Sí, el árbitro de entrada poniendo condiciones. Y además dialogando con los jugadores. Está bueno. Esto obviamente lo tiene el rugby hace mucho. Esta posibilidad de que el referee se comunique mucho. Y el jugador lo respete y acepte esa comunicación sin discutirla. Concentración para Moisés Duque. 1 metro 75, 90 kilos para la apertura de Brasil. Se anima a Moisés Duque. 3 puntos más para el seleccionado Brasil. Ahora los tupis ganan 6 a 0. Sorpresa en el comienzo del partido con esta diferencia de 6 puntos a favor de Brasil. Veremos si Estados Unidos poco a poco se va metiendo en el partido. Imprecisiones por el lado del equipo americano en sus primeras posesiones. James Byrne una vez más con la salida. Proligidad en la recepción por parte de Brasil. ¡Luevelo, Roque! ¡Luevelo! Lucas Duque que utilizará el pie ahora. Encuentra bien parado a Jake Anderson. Tamei Lau. Muy fuerte el octavo de los Estados Unidos. ¡Luevelo! Nico Krueger. Bird. Play. Se mantiene viva la pelota todavía. Era Brody Or. Jan Rossetti que tenía la oportunidad de recuperarla y lo hacía. Duque que se jugaba un globito. Lo encuentra bien parado hasta el CT. No. 9. Nico Krueger que intenta reorganizar el ataque estadounidense. Use it. La tiene que usar. Vantage offside. James Byrne. Con ventaja de offside y por eso se anima a jugar. Es buena la defensa brasileña. Ahora penal para los Estados Unidos que seguramente utilizará el pie. Se escuchaba la queja de Rodolfo Ambrosio, obviamente en castellano. Ahí la está repitiendo de no hacer penal en esa situación. Costosa la infracción para el equipo brasileño. Mostrando un potencial ofensivo muy bueno. Tendrá que mejorar situaciones defensivas, la organización y obviamente, Rulo, la madurez de manejar un partido, de llevarlo, de bajarlo. Seguro. Todo nuevo para el equipo brasileño. Como lo marcás en crecimiento, en desarrollo. Equipo en formación con entrenador nuevo de Cali. Pujo largo, James Byrne. ¡Number! ¡Number! Taufreté con el lanzamiento. Seguridad. En el line para los Estados Unidos. Y también, aunque entraba a máxima velocidad, no podía conectar con su compañero. Y Dupe que se larga contra atacar desde el fondo. No llega nada de los Estados Unidos. Y Dupe que tiene clara posibilidad de hacer traídos. James Byrne, que lo logra cerrar en los 5 metros. Gran corrida del Medio Crown del Brasil. Y los Tupis que se animan y desafían al puntero del América, Rugby Championship. Excelente la corrida del Medio Crown brasileño. Estaba mostrando mucha velocidad, muchas patas. Y Estados Unidos tratando de hacerse fuerte con Tamay Lau. No pudiendo conectar el offload en un par de situaciones. Y pariendo la pelota. En mi opinión, ¿y resistió el jugador de escenario? Y terminó recorriendo muchos metros. Si se queda ahí, lo entiendo. Si se quedó ahí, lo entiendo. Pero le dieron el segundo. No puedo encontrar apoyo. Es James King, que veíamos recién que no llegaba a atacar a uno de los debutantes en Las Águilas. La velocidad de Lucas Duque. Muy bien James Byrne, que llegaba para cerrarlo. Taufete con el lanzamiento. Firmeza en las manos de Ben Landry. James Byrne, que ya la saca largo y fuerte con el medio. Habrá line para Brasil. Que en 10 minutos de este partido, gana 6 a 0. Con el lanzamiento, Ian Rossetti. Firmeza en el lanzamiento. Y avanzan los delanteros de Brasil. De Duque a Duque. Ingreso de Felipe Sánceri, que se encontraba con la defensa de Las Águilas. Y ahora es Nelson Rébolo. Quien intentaba avanzar. Duque nuevamente con la autorización del pie. Estaba a cargar Andrea Ruda. Cometía un no-con intentando quedarse con la pelota. Y ahora Krohn para los Estados Unidos. En 11 minutos de partido. Todavía no logra encontrar su lugar en la cancha. Sorprende para bien el equipo brasileño. Bien plantado en la cancha. Con mucha actitud. Y teniendo protagonismo y iniciativa en el partido. Bien conducido por los dos Duque. Ambos mostrando talento. Tanto el 9 como el 10. Y realmente una sorpresa. Por lo menos en estos minutos. Muy favorable la performance del equipo brasileño. Para Sainz. Que desde el minuto uno se animó a atacar a los Estados Unidos. Por el momento eso le está dando resultados. Algunos problemas en el escrow. Ahí vemos formando a Jan Rossetti como hooker. No has tenido también como tercera línea. Una modificación en el juego. Sí, Jan Rossetti un jugador todoterreno. La verdad que un jugador con un corazón enorme. Con muchísimas condiciones. Muy, muy buen jugador. Tiene por ahí las ventajas de su altura para jugar de seis. Está tratando de promover al puesto de dos. Pero realmente un jugador de muchas condiciones. Let's go. Duque que intenta hablar con el árbitro. La pelota que ya la tiene está mailado. Logra avanzar unos metros. El octavo de los Estados Unidos. Leave it. Kruger. James Byrd que va a utilizar el pie. Play on. Hay juego dice el árbitro. La recibe Coet. La recibe Coet. Jantorn. La reina con Sanseri. Jantorn. El argentino que encuentra a Sheffield. Sanseri. De Sanseri para Sanseri. Y se anima el fútbol de Brasil. Hay riesgo de try. Y hay try. Y hay try. Y hay try de Daniel Sanseri. Los tupis dan el golpe por el momento. Hay try de Brasil que ahora le gana a los Estados Unidos por 11 a 0. Y hay try. Y hay un gran try del equipo brasileño. Con muchos pases en el contacto. Muy, muy activo. Corriendo más que Estados Unidos. Un pase en el contacto. Cabeza levantada. Otro pase en el contacto. Y la velocidad de Sufla. Que de Daniel Sanseri. Para un gran try del equipo brasileño. Que realmente sorprende en el comienzo del partido. Me imagino la concentración argentina viendo el partido. Porque una de las cosas importantes de este partido. Es el resultado de Estados Unidos para ellos. Totalmente una jugada muy interesante. En la cual la tocaron casi todos los tres cuartos. Porque jugó Jean Torno. Jugó Sanseri. Jugó Sheffer. La tocó Coet. Y la definió Daniel Sanseri. Que además anotó un try en cada uno de los partidos que jugó en este Américas. El rugby champ. Muy bueno el movimiento brasileño. Realmente con la cabeza levantada. Todos sus jugadores. Y haciendo lo que en cada circunstancia la jugada pedía. Hasta el momento todos aciertos. Los envíos a los postes de Moisés Duque. Muy complicada esta patada sobre la bandera. Vamos. Moisés Duque con la patada. Y parece que todo va bien para Brasil en la noche de hoy. Que ahora le gana a los Estados Unidos. 3 a 0. Estados Unidos que creemos debe haber aprovechado juntarse en el gol. Para hablar. Para reaccionar. Sobre todo desde lo actitud final. Jugárselo en partido rápido. Una vez más de la apertura de los Estados Unidos con la salida. Que encontraba bien parado a André Arruda. Y a Rosetti sellando esa formación. Lucas Duque que utiliza la pelota. Utiliza el pie. Jake Anderson. Tamei Lau. Y su reemar que no limpia. James King que intenta avanzar. Al penal de Brasil y Nico Krueger que se anima a jugar. Logra avanzar varios metros en medio caldo de los Estados Unidos. Pero se aísla. Llega rápido su equipo. Se aisló demasiado. Al penal para Brasil. Y nada le sale a los Estados Unidos. Se anima a jugar Daniel Sanseri. Pero no estaba en el lugar donde había marcado la infracción el árbitro. Y me parece que por suerte volverá todo para atrás. Capitán. Over there you killed your advantage by going off your feet. And here again let's fix it. Nuevamente el diálogo con el capitán de los Estados Unidos. Para tratar de arreglar los problemas de las formaciones móviles. Aquí vemos a Joseph Taufete. El fúnker de los Estados Unidos. Y a ver como ataca Brasil. Si logra obtener primero. Desde un lanzamiento de formación fija como es el 9. De mitad de cancha a ver que por de un poquí canal va. Ian Rossetti con el lanzamiento. Seguridad en la recepción de Luis Vieira. El árbitro ha perdido una infracción. Y ahí es crumb para los Estados Unidos. Accidental. El portador de la pelota no tenía contacto con el resto del ball. Opsay sin intención y pérdida de posición para Brasil. Una lastra. C'était trotto. Le transfer es arrivé a... Había sido coronarista la oposición. Y lamentablemente para el conjunto brasileño no pudieron atacar a parte de Dios. Nico Kruger con el lanzamiento de este crowd. Y es Daniel Sanseri quien la saca del campo. y habrá salida de 22 para la selección. No, no, no. ¿Tienes un marco para mí? Que llegando a los 20 minutos, sigue bien plantada y muy concentrada en el juego de Brasil. Una muy buena performancia en estos primeros 20 minutos. ¿Dónde estamos? Gracias. ¿Eso explicaría? Sí. Parecía que era salida de 22, pero claro, es el crown para Brasil. Sí, yo no termine de entender por qué se quedan para Brasil, porque me pareció que el jugador brasileño contra la pilota, acá lo vemos, se interesa en el gol, es la saca correctiva fuera, ya estando dentro de la 22, debería ser salida de 22. Parece que el árbitro no vio ese movimiento de Daniel Sanseni. Duque que lo va a poner en juego a la pelota. Las primeras líneas que van rápidamente al piso. Continuamos igual. 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 Gracias. Ven a ver. Diagnosetti. Que habla con el árbitro. Se mostró firme el crown de Brasil en la anterior posición. Veremos si logra lo mismo en esta. Lucas Duque. Vamos a poner en juego la pelota. Se derrumba el crown por el juego. Ya la tiene Nick Sumis. Duque que utiliza el pie. La corren todos. ¿Quién llegará? Ryan Matias. Firme la obtención del win de los Estados Unidos. Brasil que intenta contrarraquear. Ya la tiene Nick Law. Y habrá penal para los Estados Unidos. Entraban de costado los defensores brasileños que llegaban rápidamente con la intención de recuperar la pelota. Lo hicieron de manera desprolija y por eso James Bird podrá salir del fondo. Muy interesante la presentación del medio crown de Brasil. De Duque. Se impuso la pelota en un espacio vacío con mucha técnica, con mucha calidad y con mucha inteligencia. No hay lástima para Brasil los penales no forzados. Que están en el quinto. Ya llevan tres. En situaciones no deseadas. No había nada en la jugada. Si corrige eso va a mejorar aún más. Bastante gente que se acercó al estadio para observar este partido. Estados Unidos que por el momento no se puede hacer firme en el line. Algo que había logrado con muchísima efectividad frente a Chile. Alguna desprolijidad. Hay penal para Brasil porque era Nocón de los Estados Unidos y el jugador de las Águilas Zuni Ula que la tomaba por delante de su compañero. Aquí lo vamos a ver clarísimo. Nocón de James Bird. Zuni Ula que estaba delante. Entró como la pelota. Y habrá penal para Brasil. Que ya pasando los 20 minutos de juego le sigue ganando a Estados Unidos por 13 a 0. Un Estados Unidos que no logra hacer pie en el partido. No logra hacerse protagonista. Recién tuvo una posesión. La dividió con el pie. Terminó cometiendo el penal. Y poco por ahora de Estados Unidos que debería ser el real protagonista de acuerdo a los antecedentes de este partido. Estados Unidos que es el puntero de este Américas Rugby Championship. Brasil es quien completa la tabla al final de todo con tan solo dos puntos por el bonus defensivo. Aquí en el MOL parece que los Estados Unidos recupera esta pelota. No, no, es un MOL. No está jugando. No está jugable. Era un MOL. Y habrá Scrum para los Estados Unidos. No, no está jugando. El MOL Brasilero expuso demasiado la pelota. La llevaron demasiado adelante y la terminaron expiriendo dividiendo como una buena gestión de un favor a los Estados Unidos. Veremos si se mete el partido. Sí, 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 sé lo que quiero decir. Y la recupera. Con quien con Duque. Que encuentra en agujero. Y apoya el strike. Strike, strike, strike. Strike de Brasil. Lucas Duque. Y Brasil que continúa ganando el golpe. Ahora gana 18 a 0. Para ver con atención a la pareja de medios. A los dos Duque. A Lucas y a Moisés. Mucho talento en ambos. Mucha inteligencia. En este caso mucha repentización. Por parte del medio scrum. Para meterse para adentro. Pisar. Y Estados Unidos tiene que empezar a reaccionar. Un strike demasiado fácil. Primera línea defensiva que falla. Muy muy fácil. Para el equipo brasileño. Y la nueva conquista. Sorprende además. El nacimiento del strike. Muy bien el scrum de Brasil. Recuperando la pelota. Avanzando. Complicando a los de Estados Unidos. Y a partir de ahí. Toda la viveza y la picardía de Duque. Para encontrar el agujero. Y sumar 5 puntos más. Tal cual lo decís Ramiro. Si hay un lugar donde no creíamos. Que Pará y Brasil le podría. Generar problemas. Sin poner condiciones a Estados Unidos. Era el scrum. Y lo acaba de hacer. Ahora será Moisés Duque con el envío a los postes. Y la posibilidad de sumar 2 puntos más. Falla el apertura de Brasil. Igualmente los tupis continúan ganando 18 a 0. Sobre los Estados Unidos. Primer tiempo que muestra cuán importante y determinante es la cabeza en el rugby. Estados Unidos evidentemente no entró bien predispuesto al partido. Gonzalo no logra meterse al partido. Veremos. Muy buena recepción por parte de Brasil. El ajustado es Smith. Y Lucas Lunte que utiliza nuevamente el pie. Jake Anderson con la recepción. Le llega el pase a Tamay Lau. Está criado por Andrea Ruda. Nicky Krueger con la pelota. Kirifi va para adelante el capitán de los Estados Unidos. Krueger una vez más. Berg. Zuniula. Mike Garrity que se encontraba con la defensa de Brasil. Nicky Krueger que juega plano en el montón de los Estados Unidos. Y Brasil que pueda atacar a partir de esta pelota recuperada. ¿Con quién conduque? Coet. Que logra evadir dos marcas. Mantiene la pelota viva. Jan Tornó. El argentino que logra presentar la pelota. Lucas Duque. José Duque ahora. Desempide la apertura de Brasil. Y la pelota se había ido directamente. Entonces habrá Lime de los Estados Unidos donde pateó en la apertura de Brasil. Y lo bien que le va a hacer esta competencia al equipo brasileño. Poder jugarla todos los años. Poder generar roce con Argentina, con Estados Unidos, con Uruguay. La verdad que es muy auspicioso esto para el rugby brasileño. Y realmente estamos dando buenos progresos. Taufete con el lanzamiento. Desprolijidad en el line de los Estados Unidos. Una de las formaciones más sólidas en lo que viene de este torneo. Pelota muy alta. Muy bien recibida por Cohen. Se anima a atacar. Y quiebra la defensa. Pero a plano con Sanceri. Y quiso jugar nuevamente. Cometió no con el fullback de Brasil. Pero es muy positiva y muy valiosa la intención de Brasil. De jugar de todos lados. Sí, me declaro hincha de Brasil en este mismo momento. Gran movimiento de Cohen. Con talento y animándose. Y Estados Unidos, extrañamente, dividiendo la posesión. Cada vez que tuvo pelota, generó estos cajones sin demasiada presión, sin demasiada disputa de la pelota. Raro hasta ahora el partido del equipo americano. Insisto, Rulo, con lo del line. Porque la semana pasada, frente a Chile y en los partidos anteriores, Brody Ors y Ben Landry, la segunda línea de los Estados Unidos, fueron garantía total en la recepción, en esta formación. Hoy no logran hacer pie. Y a partir de allí, Brasil está logrando también tomar ventaja. Brody, uno de la segunda línea, 33 años para él, por lo cual, mucha experiencia. El Andri 24, pero sí, muchos aspectos de mejorar para el equipo. Time off. When you put the ball down, it's got to go in. The strump is stationary. If he puts it down, it's got to put it in. Don't keep it up. It's got to go in. It's got to go in. It's got to go in. Time on. Ian Rossetti, que parece haberse adaptado rápidamente a la recepción. Sí, Ian Rossetti, es un jugador muy fuerte. Muy fuerte, tanto de la cabeza, como de la mente. Tiene mucho para crecer en esa recepción. Número uno ante los Estados Unidos, que no podía hacer pie. Y por eso habrá penal para los Estados Unidos. James Byrd. Poderó sacar esta pelota. Los Estados Unidos tendrán un line, una posibilidad de ataque. Y a ver si a partir de ahí pueden comenzar una remontada. impensada para nosotros en el comienzo de este partido. Totalmente impensada. Veremos si empieza a ser bien el partido con esta posición. Ben Landry ahora sí con la recepción clarísima. Nico Krueger, Byrd, Suni Ula. Es fuerte el centro de los Estados Unidos. Juegan con ventaja las águilas. Matias. Mucha gente limpiando esa formación. Nico Krueger. Juega rápido James Byrd. Con James King. Krueger. Tamei Lau. La defensa de Brasil que parece no desorganizarse. Matias. Krueger una vez más. Brody Orden. Brasil no le puede dar continuidad. Estados Unidos no le puede dar continuidad a este ataque. Ben Landry. Pero así el árbitro canadiense que vuelve para atrás. Habrá penal para los Estados Unidos. En frente de los postes. Veremos si intentan descontar. O sea, van al tache. Y la defensa de Brasil que no se desorganiza y que además se hace fuerte en el uno versus uno. Siempre se dice que un sistema defensivo es importante pero ningún sistema es bueno si no se tiene un buen uno versus uno. Lo van a buscar y la defensa responde. Lo llaman y responden. En la finalidad defensiva, buenos tackles, buena construcción de los peleadores americanos. Claramente lo que necesitaría mejorar Brasil es la disciplina. Lleva varios penales consecutivos en situaciones más forzadas. Siendo un poquito más paciente no hace falta ser. Si queríamos evidencia de que Estados Unidos se está tomando en serio este partido a partir de ahora era esto. James Brown elige patear a los parques. La toma de decisión elige sumar y empezar a meterse el partido con tres puntos. y la apertura de los Estados Unidos que buscará descontar. James Brown con una patada accesible y sí, tres puntos para los Estados Unidos que ahora pierden 18 a 3 frente a Brasil. ¿Cómo asimilará el juego del rugby del público brasileño? El público tal han encontrado a otros deportes especialmente el fútbol ¿cómo tampoco se seguirá metiendo en el conocimiento del juego? y la federación está haciendo gran está realizando muchas acciones para tratar de involucrarlo de que todos se metan y empiecen obviamente a aprender de esto que es el rugby tendrán los Juegos Olímpicos me parece como el centro de la escena este año y una gran oportunidad para involucrarse de ellos. Y esto que decías de acciones como la de hoy de que las entradas fuesen gratis ¿no? Totalmente así es el público se va involucrando con una entrada gratis están disfrutando de un gran partido del triunfo parcial de Brasil 18 a 3 sobre los Estados Unidos mientras ya vemos a Martín Sheffer que recuperaba la pelota Duque da una imprecisión en el manejo de la pelota pero Sanseri que ya puede atacar conecta con Lucas Abud la utilización del pie Jake Anderson que llegaba cubriendo la cancha el árbitro que interrumpe el partido atienden a Ben Landry y aprovechamos para contarles que podrán disfrutar de todos los partidos del Super Rugby por ESPN Play me escucharon bien me escucharon bien de todos absolutamente no solamente los jaguares sino todos los que se disputen en este gran torneo los podrán ver en ESPN Play impresionante la oferta de ESPN de partidos de la calidad y con esto de la diferencia horaria para los fanáticos vamos a ver poco mientras duro el Super Rugby con esta posibilidad de ESPN Play los despertadores a las 3 y pico de la mañana a las 5 de la mañana para disfrutar del mejor rugby del mundo y aquí también estamos disfrutando del triunfo parcial de Brasil 18 a 3 cuando estamos por llegar los 33 minutos de juego imagino a Pablo Gosa con sus dirigidos mirando el partido sumamente sorprendido porque Estados Unidos está perdiendo y porque además el próximo rival de Argentina es Brasil luego de Canadá del enfrentamiento de Madrid si, la Argentina seguramente tenga que hacer foco en su partido de mañana con Canadá pero seguramente también mirando de riojo este partido y como decíamos la situación esta del punto de diferencia por el bonus que le lleva Estados Unidos a la tabla 13 puntos con Estados Unidos 12 para la medida la sorpresa con el desarrollo hasta ahora del partido y la posibilidad de recuperar ese punto contra Estados Unidos consecuente con el diálogo que había tenido con Nico Kruger el árbitro lo advirtió el medio hizo nuevamente la infracción y ahora le cobró penal muestra la pelota cuando el escuelo está formado y no la pone en juego Jake Anderson que la recibe en dos tiempos está ofendido que aparece junto a Tamay Lau sellando esta formación e intentan avanzar Roddy Orr ahora el dueño de la pelota Nico Kruger que seguramente buscará conectar con James Byrd se logra y la apertura que tiene que salir de Nico Kruger lo hace con el pie Daniel Sanseri que dejaba salir la pelota y Brasil tendrá a su favor en la mitad de la lo que llama la atención es el contacto Estados Unidos logra hacer el ataque de contacto en la colisión a Brasil sirve en ese sentido de la policía y el lanzamiento y el lanzamiento Viro Morales, que recibía con solidez. Y ahora el jugador de Cuba, Ian Rossetti es el dueño de la pelota. Brody Ort intenta trabarlo, lo logra y habrá scrown para los Estados Unidos. Sí, utilizó una técnica que se le suele llamar la grúa o la jirafa, colgarse por arriba del mall, el jugador de Estados Unidos, y logró neutralizar al mall de Brasil y lograr el scrown para ellos. James Byrd, de la apertura de los Estados Unidos, hasta el momento no pudo entrar mucho juego más allá, de patadas defensivas. Los tres puntos que tomó para su seleccionado. El scrown, que ahora sí le está trayendo algunos problemas. Y Liffey, que tendrá que traer las piernas más cercas, le pide el árbitro ganadiense. Nico Krueger, que pondrá en juego la pelota. Tameylau, que espera recibirla. Y Brasil, que en 35 minutos de juego le gana 18 a 3 a los Estados Unidos. Y por el momento está dando el gran golpe de este America's Rugby Championship. Está Meylau con la pelota. Buen tackle de Dagos. Capitán de Brasil firme en la defensa. Nico Krueger, que la tiene que utilizar. Y lo hace con el pie. Otra vez, ¿no? Un recurso que ya lo usó bastante. Sanceri, que no pudo hacerse con la pelota. Jan Torno, que la recibía adelante de su fullback. Y debido al mojón que había realizado él, habrá penal para los Estados Unidos. Así vemos a Eric Frank, que tenía la orden después del partido de Chile de regresar a los Falcons. Junto con Todd Clever, capitán de este equipo, por algún pedido de la asociación de los Estados Unidos, le permitieron quedarse y jugar los dos partidos que restan. Este que está participando ahora y el que viene para los Estados Unidos frente a Uruguay. Claramente un jugador importantísimo para el esquema de John Bicham. La obtención clara en el line y los Estados Unidos que se disponen a atacar. Entraba en corto Zunilua. Zunilua que avanzó unos metros. Taufete que entraba rápido y fuerte, parece llegar al ingol. Habrá traído de los Estados Unidos. Joseph Taufete, el hooker, que ahora descuenta y pone a las águilas 18 a 8 debajo de Brasil. Recién a los 37 minutos del primer tiempo, Estados Unidos pudo hacer lo que creíamos que podía llegar a pasar, que es encuadarse en el contacto, tirar para atrás a los jugadores brasileños con la diferencia de potencia que hay. Recién lo logra en este tramo del partido para su primer traigo. Lograron emproalijar un poco la situación del line y aquí lo vemos a Taufete entrando a máxima velocidad. Primero Smith, que no lo podía frenar, tampoco lo hacía Ruda. Y de esta manera el hooker de los Estados Unidos que logra descontar. Claro, este trae para Estados Unidos, Ramiro, porque se le venía haciendo cuesta arriba, ya está por terminar el primer tiempo, veremos si la conquista lo pone partido. James Byrne, que tendrá la oportunidad de sumar dos puntos más. Cuando queda poco más de un minuto en este primer tiempo. Estamos en el Arena Barueri, en San Pablo, disfrutando de este segundo partido de la cuarta fecha del America's Rugby Championship. James Byrne con el lanzamiento. Y se le fue por el primer palo a la apertura de los Estados Unidos. Brasil continúa ganando y lo hace 18 a 8. ¡Qué tiempo. No pudo sumar en la apertura de los Estados Unidos. Y aquí tendremos que ver la inteligencia de Brasil. Deberá jugar una salida larga y al fondo, pero no. Elige jugar una salida a disputar. Duque con Duque y se anima a tirar un drop desde la mitad de cancha. No se queda corto, pero se va desviada. Y habrá salida de 22 para los Estados Unidos. No, no si es una salida a gol. Es un golpe. No hay desviada. Es un golpe a gol. Última posición importante para Brasil cerrarla. Quizá la tira a dividir o la tira al fondo. La tira al fondo. Brasil sacándola afuera, cierra en el primer tiempo. La sacó afuera directamente James Byrne. Sí, pero no vale eso. Eso me parece que claramente es infracción. Le dan la opción. El Airo Scrum. Y ahora se formaron todas las águilas, todo lo de los Estados Unidos para el line. Y el capitán de Brasil, Eligio Scrum. Sí, un error grande de la apertura de Estados Unidos. Creer que si sacaba la pelota afuera, se terminaba el partido. Es infracción tirarla desde la salida deliberadamente afuera. No termina el partido en esa circunstancia. Y Brasil tiene una posición más. Lo importante de conocer el reglamento. Y más en estas situaciones del partido. Y sobre todo con lo dinámico es el reglamento de Rugby. Que ya, por ejemplo, para este año, tiene varias modificaciones a reglas nuevas. Crouch. Diálogo entre Niku Kruger y Tameilau. Duque que pondrá en juego la pelota. Brasil que logra quedarse con la posición en este Scrum. Nick Smith, que ya tiene el balón. La foto sorprende, ¿eh? Esta foto del Scrum de Brasil avanzando. La pelota ya está fuera. Hay juego. La tiene el octavo de Brasil. Y Duque que podrá jugar. Se anima por el lado corto de la cancha y encuentra un agujero. Brasil avanzando con los delanteros. Eric Fry que se metía por cualquier lado. El árbitro que no lo advertía. Opsay sin intención. Le cobra a Brasil y a Bryce Crown para los Estados Unidos cuando ya estamos en tiempo cumplido. Está marcando de afuera el tiempo al referee, me parece. Ya pasó en otro partido diferencias entre el reloj y el reloj del referee. El reloj con el tablero oficial del partido y entre el referee. Fijémonos que van 42 minutos y no se termina. Ya pasó en otras circunstancias. La balón es claramente salida. Y veremos si en estos minutos finales es Brasil quien puede atacar o los Estados Unidos puede salir de su territorio. Nico Kruger con la pelota. También Lau que la recibe rápidamente. Lucas Duque que lo va a buscar abajo no lo puede frenar. Imprecisiones en el manejo de la pelota. Pero Ryan Matias que logra avanzar algunos metros. Y ahora hay penal para los Estados Unidos. Y habrá tarjeta amarilla para un jugador de Brasil. Malas noticias para cerrar este mismo tiempo. La amarilla es para André Arruda. Y debe haber cepillado algunas cabezas en el entretiempo de Estados Unidos. Yo creo que la fórmula está clara para el equipo americano. Es más fuerte en el contacto. Tiene que lograr inercia, momentum. Pero tiene esa supremacía en el contacto y ver si la puede plasmar. Veremos con cuántos minutos Brasil continúa con 14 hombres por la amarilla que recibió André Arruda en el final. Que luego como se estiró la definición del primer tiempo perdimos la orientación de cuánto será. Ya lo vemos a Lucas Duque listo y preparado para hacer la salida. Y comienza este segundo tiempo en el que Brasil por el momento gana 18 a 8 sobre los Estados Unidos. Ya la recibía Ben Landry y lograba avanzar varios metros. No la alargaba en segunda línea de los Estados Unidos y por eso hay penal para Brasil. Muy atento Nick Smith para intentar pescar esa pelota y quedarse con un penal. Tuve una excelente recepción en la segunda línea de los Estados Unidos. y después los compañeros llegaron tarde. El corrido varios metros más adelante y lo terminó ataclando. Balmizo, misión en vivo como siempre y falta de apoyo y conservación pérdida de pelota. El barbudo Eric Frey que ingresó en el primer tiempo para reforzar la primera línea de las Águilas. Felipe Sáncer y que hablaba con Martín Sheffert. Los centros de Brasil que hasta el momento lo vienen haciendo de muy buena manera. La Rossetti que espera con la pelota para hacer el lanzamiento. Rápidamente se interrumpe desde hace poco tiempo. He prestado atención al reloj y obviamente va con el referé. Cuando para el referé y para el reloj acá por el partido lo hemos clavado y se lo hicieron en el juego. Claro que haya tanta diferencia como marcamos a pasar otro partido si es el reloj oficial. Aprovechamos a todos para invitarlos este lunes a vivir la vuelta de Pura Química a las 18 horas con Leo Montero, Mexos Tiberia, Mariano Zabaleta y se suma Maju Lozano así que todos a disfrutar de este gran programa a partir del lunes a las 6 de la tarde. Será obviamente por ESPN2 así que estaremos todos prendidos a la pantalla. Firme la recepción de Brasil. Y a Crosetti que ya controla la pelota. Duque que encuentra el agujero a Mahu y se manda. Se mantiene de pie el medio cron brasileño no lograba conectar con ningún compañero y Niku Kruger que recuperaba la pelota. Duque engañó hasta a su propio compañero que se terminó aislando pero muchísimo talento para el medio cron brasileño. Un lírico. Kilifi que intentará avanzar algunos metros junto a Tamelao. Clarísimo el mensaje que se escucha desde el banco de suplentes de Brasil. Niku Kruger que intenta sacar largo no lo logra. Sin penal sin penal clarísimo el mensaje. Ahí va otra vez el mensaje que sigue muy claro y es un aspecto básico que tenía que mejorar el equipo brasileño como déficit acá vemos la corrida del medio cron pero como déficit en el primer tiempo generó muchas infracciones respecto a mejorar para este segundo tiempo. Ingrenció Gabriel Paganini y se retiró el capitán de Rossville en la tercera línea de Brasil que hasta el momento viene mostrando muy muy buena obtención en el line recién con el ingresado Gabriel Paganini avanza avanza el molde Brasil y ya obtiene una ventaja Duque Duque que también combina con Sancery no lograban avanzar y hay penal para los tuples claro vuelve a la ventaja porque cometió una infracción en Brasil entonces vuelve a su ventaja se cruzó el centro allá en el contacto pero nuevamente el molde Brasil le impuso condiciones a Estados Unidos en el momento se mantiene la misma tónica en el desarrollo del partido desde afuera le dan la orden de ir al line y Brasil que tendrá la oportunidad de atacar a partir de un line los 5 metros de los Estados Unidos en 3 minutos de este complemento la tónica parece ser la misma que en el primer tiempo mismo desarrollo Brasil protagonista Estados Unidos extrañamente ausente en el partido veremos quién es el elegido para recibir esta pelota nuevamente Paganini ya se arma el molde Brasil Rod Dior que tiene que ingresar por su lugar la tiene que cruzar siguen avanzando ahora se está con poco el molde Brasil pero logra avanzar la pelota que queda arriba no pudo nunca limpiar el pack de forward de Brasil pero tendrá un escala a favor en los 5 metros del conjunto rival está para poner unas fichitas a la fantasía que pueda ser Lucas el tanque duque lo mandan a Stefano con Gian Torno a que ocupe el lugar de Andrea Ruda como Ala me parece para tener un escrow de 8 jugadores a ver quién llega ahí está Gian Torno va a hacer las veces de Ala Lucas Duque que pone el juego la pelota Estados Unidos que parecía quebrar el escrow de Brasil en esta oportunidad ahora las águilas tendrán un penal a favor que podrán salir de esta situación por lo general la falta de un jugador resiente mucho con Tommy Foward vino el número 14 de Brasil de Stefano en torno a cubrir la posición pero obviamente no es lo mismo para nada y evidentemente el escrow brasileño que viviendo muy bien lo sintió James Byrd que logró sacar la pelota la ofente que estará a cargo del lanzamiento pelota que parecía torcida llegaba a las manos de Dreamer Miku Kruger que utilizaba el pie Macoba que la recibe gran recepción del win de los Estados Unidos Ben Landry Miku Kruger James Byrd que encuentran la mujer y se manda gran offload de la apertura de los Estados Unidos que conecta con su medio Kruger espera hasta último momento Dreamer y ahí trae de los Estados Unidos Aladdin Dreamer en su debut en tercera línea descuenta ahora Brasil gana 18 a 3 sobre las aguilas y una jugada de las que se preveía cuando empezaba el partido casi recorrió más de 40 metros del equipo de Estados Unidos con buena línea de carrera con buenos pases en el contacto lindo trade para Estados Unidos gran visión periférica de la apertura para detectar que había un agujero se pudo mandar por allí conectó con su medio crown este lo hizo con Shrimmer en tercera línea y el debutante que se da el lujo de apoyar un lado ahora será James Byrd el encargado de realizar el envío a los postes e intentar sumar dos puntos más James Byrd y la patada que claramente se va nuevamente por el primer poste Brasil ahora gana 18 a 13 a tener en cuenta el desgaste físico de Brasil a ver si este trade disminuó un poco su resistencia sus defensas o es una jugada aislada en el partido Lucas Duque con la salida siempre a disputar y logran quedarse con la pelota Lucas Duque nuevamente cargado de abrir Anacel juega con Lucas Abud Duque una vez más que juega con sus delanteros Piero Moraes se encontraba con la defensa de Krueger Duque Jan Tornel con todo el peso le caía a Brody Ord Ben Landry y ahora habrá penal para Brasil que desde allí me parece se va a animar a los postes sería importante para el conjunto local sumar tres puntos en este comienzo del segundo tiempo seguro que sí poder poner su primera anotación en el marcador en el segundo tiempo y meterse en partido nuevamente Moisés Duque que ya dio muestras de su categoría con el uso del pie que buscará sumar tres puntos más para Brasil y hasta ahí se marcó en este coche y Baras no puede haber que pase en este coche y que icemelo no puede haber que pase a la segunda a la segunda la televisión no lo mostró pero debería regresar el jugador de tercer línea national con el amarillo Veremos si Moisés Duque suma 3 puntos más Va Moisés Duque Y si festeja el ambiente en San Pablo Porque Brasil ahora le gana 21 a 13 a los Estados Unidos Rápida respuesta del seleccionado local Para sumar puntos y ponerse en juego nuevamente Ya lograba salir desde el fondo con la utilización del pie Y Tamei Lau Que recibió ese tiro rápido James Bird Que juega una pananda Duque que la quería recibir Y a los Estados Unidos que quiere aprovechar esta ventaja Ben Landry Conectado con Mike Garrity Los delanteros de Estados Unidos que quieren avanzar Ahora con James King El Frey que tiene la pelota No lograba hacer el paso sobre la marca Y lo hacen retroceder a la primera línea de los Falcons Kruger La pelota rápidamente a manos de McCowan Hay alguna imprecisión por parte de los Estados Unidos Y Daniel Sanseri que puede salir desde el fondo Se encontraba con una pared de los Estados Unidos Parece que lo trabaron allá arriba Ahora tienen que moverse los defensores de los Estados Unidos Y Lucas Duque que enfría el partido Ya recibe Moisés Duque Utiliza el pie Y Brasil que logra salir de su zona defensiva Se empieza a ver una reacción de Estados Unidos Ramiro La jugada de recién terminó con una imprecisión Pero está reaccionando el equipo de Estados Unidos Está generando buenos contactos Donde se impone en el uno versus uno Y está encontrando algunos espacios Empieza a ponerse peligroso el partido para Brasil Y también desde lo físico Mucho desgaste para el equipo brasileño La gente que se acercó al estadio Para alentar a los Tupis Seleccionados de Brasil Aprovechan estos momentos para charlar Seguramente a refrescar algunas ideas Yo creo que Estados Unidos ya encontró el camino Ellos tienen que intentar jugar vertical Jugar frontal En el uno versus uno tienen ventaja Empezar a imponerse Y a someterlo física y psicológicamente Al equipo brasileño Le queda 30 minutos Tiene tiempo Y cuando no lo lográs hacer en el comienzo del partido Imagino que esta recta final Es donde más se nota esa diferencia en la preparación física Seguro, seguro Esto de alguna manera experimental o nuevo Para el equipo brasileño Lo viene haciendo muy bien La sucesión de este tipo de torneos Año a año le va a dar rodaje Y roce que es lo que más necesita El tiempo está parado Joseph Taufete está listo para hacer el lanzamiento Algunos cambios en los Estados Unidos ¿Estamos bien, chicos? Mike Garretti Que se retira del campo de juego Ok, ya, en la línea, Greens Perfecto Chirimeza en la línea por parte de las Águilas Ya la tiene Srimer Juega por el lado ciego y encuentra a McCowan Lo sacan afuera Al win de los Estados Unidos Y Duque que se anima a jugar con un tiro rápido Sanzer y alguna imprecisión en el manejo de la pelota Por el lado de Brasil Igualmente logran mantener la posesión Desenvolve que deberá avanzar Porque si no, sí Va a haber Scrum para los Estados Unidos Si lo vea Duque conectadísimo en el partido Ahí Estuviese un cambio antes que el resto Un line rápido Produjo desnivel Y no se entendieron Pero había diferencia numérica para Brasil Muy enchufado Y figura del partido en el mercado brasileño En Estados Unidos ingresó Chad Longdon Un centro muy pero muy fuerte De origen sudafricano Crouch Veremos que hacen las Águilas A partir de este Scrum Crouch Bind Set La pelota que ya la tiene está meilado Kruger James Byrd Con la utilización del pie Sanzer y que llegaba cubriendo la cancha Utiliza el pie Lo encuentra bien parado a James Byrd Que lo recibe en dos tiempos Otro jugador para destacar Daniel Sanzer y del equipo brasileño Siempre responde bien Stanfield que estaba para ayudar A la apertura de los Estados Unidos Ya tiene ventaja Brasil Veremos si puede atacar A partir de esta pelota recuperada No se juega más A Inocor para Brasil Que en 15 minutos Ya casi de este segundo tiempo Le sigue ganando a los Estados Unidos Por 21 a 3 Este partido correspondiente a la cuarta fecha Del America's Rugby Championship Que se completará mañana Con el encuentro entre Argentina 15 y Canadá Las propiedades transitivas En cuanto a resultados Nunca funcionan Pero si buscamos una analogía Canadá le ganó 52 a 25 a Brasil Y el Estados Unidos le ganó a Canadá 30 a 22 Con lo cual claramente es una sorpresa Lo que está pasando Totalmente Mientras Duque se anima a jugar rápido Y utilizar el pie Lo encuentra bien parado a Jake Anderson Que hace lo propio Y lleva el juego al territorio brasileño Buena recepción de Sáncer Y la intentaba frenar con el pie Y la intentaba frenar con el pie Duque Alguna imprecisión ahora Ben Landry Que no podía hacerse de la pelota Pero primero había no con el medio escraume de Brasil Y los Estados Unidos tendrán Un escraume a su favor Y una posibilidad de ataque a Martín Desentendimiento En la última línea Defensiva de Brasil Por ahí debería respetar su plan Brasil no arriesgar de más En esa jugada Claramente arriesgó de más Y provoca la pérdida de posición Y Estados Unidos en un lugar Importante de la cancha Como para empezar a edificar juego El partido entró en una meseta Luego del último final de Brasil Y nos mantenemos jugando Dentro de los 22 metros Dentro de la superficie Que se da entre los 22 metros De cada equipo Sí, Brasil perdió la pelota Está puesto a defender Pero Estados Unidos Le empezó a monopolizar la pelota La tiene siempre en el equipo americano Soni Lua que quiere Hacer un pase largo Lo hace de muy mala manera La pelota que ya la recuperó Ahora sí Moisés Duque que utilizaba el pie La pelota que se va directamente afuera Y ahora line para los Estados Unidos Ahí el árbitro canadiense Le está explicando Que más allá de la ventaja Que tenía Brasil Por el mal pase De Zunilua Se había acabado esa ventaja Entonces La utilización del pie De Luisés Duque Desenfoca en este line Para los Estados Unidos Después Paolo que está por la salud Taufete con el lanzamiento James King con la recepción Penal peligrosa La acción del jugador brasileño Lo tocó en el aire Lo desestabilizó en el aire Al saltador americano Penal y jugaba peligrosa Ahora Brasil Tendrá que tener la cabeza fría No cometer este tipo de infracciones Yo creo que Brasil sintió El cansancio del partido El gasto, el trámite Le está costando salir de su campo Le está costando obtener la pelota Y comete infracciones Como la que vemos Algo que analizándolo en frío Resulta lógico Para un seleccionado Que está en pleno desarrollo Exactamente En pleno desarrollo Es un equipo claramente En formación El brasileño András atiende A uno de los forward De los Estados Unidos Jake Anderson Que seguramente hablaba Con alguno de sus wins Para contarles Y decirles la jugada Que iban a intentar Llevar a cabo Para el partido De la jugada De la jugada Definitivamente un penal Demostración de carácter Estando Muchísimos puntos Por debajo En el marcador Con dos jugadores menos Poder levantar eso Y darse un triunfo Sí, ahora de cara al partido Y ahora de cara al partido Con los Sharks Mucha expectativa Totalmente Los Sharks Un rival Que en la previa Parece Bastante mejor A nivel de los Cheats No, no, no Estados Unidos Que obtenía La pelota Y Joseph Taufete Que no lograba Hacerse De la misma Chad London Que la recibía Pero A Inocón Y será Scrum Para Brasil Y una oportunidad Para los Tupis De salir de su terreno En caso de que puedan Ganar esta formación Demuestra que está Desconcentrado Estados Unidos Que le costó Meter la cabeza En el partido Hace un ratito Veíamos el pase Totalmente forward De su número 12 De su diluga Y ahora la descoordinación Que acabamos de ver Fallas Muy notorias En el equipo De Estados Unidos Que nota Que su cabeza No entró bien A esa merma física Que recién hacíamos Envención de Brasil No aparece Enfrente Un Estados Unidos Con ganas De ser protagonista Son simplemente Algunos destellos De un seleccionado Que es el que está Puntero en esta América Rugby Championship Pero que hoy en la cancha No lo está demostrando No lo está demostrando Y sería una picardía Que con muy poco Se lo lleve Porque está muy cerca En el marcador Está nada más Que a 8 puntos Todavía faltan 20 minutos Más de 20 minutos De juego Y realmente El partido El trámite Y el peso Lo ha puesto El seleccionado Brasilero Taufete Que se retiraba Del campo de juego Ingresaba Sozene Feaegai Y a estar atentos A ver cómo se desarrolla El scrum Con un nuevo hooker En las águilas Duque Que pone en juego La pelota Y Brasil Que da ese primer empuje Sale rápido La pelota Vía no con De Nico Kruger Me parece que no Lo advirtió el árbitro Pero lo que se advirtió Es cómo llegaban Los jugadores De los Estados Unidos Y se tiraban Totalmente de cabeza Era James King Que no logró Hacer pie En ningún momento Y por eso Habrá penal Para Brasil A ver si Brasil Con esta posesión En campo rival Puede tener Un poco la pelota A ver si puede Construir algo de juego A partir de Esta posesión Primero la obtención En el line Pero hace bastante Que no tiene la pelota En campo contrario Ya veíamos en cancha A Mike Teo El polifuncional Tres cuartos De los Estados Unidos Que ingresó por McCowan Y llegando a los 20 minutos Ya del segundo tiempo Rulo hay que decir Que lo de Brasil Es espectacular Más allá de Cómo termina el encuentro Y lo que marque El resultado Estar peleándole el partido Ganándole al momento A los Estados Unidos Por 21 a 13 Ya es sumamente meritorio Sigue haciéndose fuerte En lugares difíciles Como la obtención Realmente hoy Brasil La obtención Con mucha solidez Jake Anderson Que lograba controlar La pelota Pero recibía toda la presión De los jugadores de Brasil Hay juego Dice el árbitro Y Skruger Ahora quien tiene la pelota Conecta con James Bird Y Brasil Que una vez más Tiene que utilizar el pie Para salir de su carro El aliento que llega Desde el banco de suplentes De Brasil Obviamente estamos llegando A los últimos minutos Del partido Quedan 20 Y aquí es donde Tiene que aparecer Ese plus De algunos jugadores Porque cuando el físico No responde Hay que tener cabeza Hay que tener ganas No lejos Si Brasil la tiene Revisando un poco Los antecedentes De Brasil Para situar Este equipo parcial Nunca participó De un mundial Brasil por ejemplo Nunca pudo superar El corte De una eliminatoria Cuando atribuyen Uruguay, Chile Y Uruguay Y obviamente Nunca le ganó A la Argentina Jugaron 12 veces Esto siempre fue El resultado A favor De un mundial Datos que marcan Lo auspicioso De esta presentación Del equipo brasileño Totalmente Una selección brasileña Que más allá De no haber obtenido Triunfos En lo que va De este torneo Había dado muestras De una gran evolución En su rugby Marcando 8 tries En los primeros 3 partidos Dándole pelea A Chile En el primero De los encuentros A Uruguay También En la segunda fecha No le pudo hacer Mucha fuerza A Canadá Pero le marcó Algunos tries Y ahora Frente a los Estados Unidos Están a 18 minutos De dar el gran gol Se llama la atención La solidez de Brasil Porque ha tenido Chispazos de talento Para generar sus tries Pero Traemos un golpe feo Que recibe Y en Rosetti En su boca Ha sido muy serio En las formaciones En el Scrawn Y ha sido muy serio También el contacto Datos auspiciosos Para el seleccionador Recibido Lembrando que el juego Está siendo transmitido Por los canales ESPN Pessoal Marquivancada Manda un albón Para los canales ESPN Y recibe un pulgar Que se folga Cuba Y ya se prepara Daniel Daniel Ewitz Para entrar Y reemplazarlo Va a volver Y ya es un jugador Con mucho espíritu La verdad Y ya es un guerrero 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 Esperamos que pueda volver Y si no lo hace Destacar el gran partido Que tuvo Sí, sí Muy destacado De los puntos altos Del equipo Junto con el medio Crown Duque Con el fullback Daniel Sanseri En mi opinión Crouch Bind Set Vemos que sucede En este crowd Nico Kruger Que pone en juego La pelota Tamei Lau James King Intenta avanzar Algunos metros Nico Kruger James Bird Utilizará Una vez más El pie Felipe Sanseri Que llegaba A esa pelota Y devuelve De la misma manera La deja A salir En la apertura De los Estados Unidos Y ahora Las Águilas Tendrán Un nuevo line En la zona De la mitad De la cancha Llama la atención El planteo De Estados Unidos Van 22 minutos Intentó hacer Una fase En el contacto Adelante Y ya en la segunda Pelota La pateó Juego territorial Juego táctico No se termina De enganchar En el partido No termina De tener protagonismo Iniciativa Floja la producción Y no reacciona Por el lado De las Águilas Hoy fallaron Los forwards En trabajo De demolición Y los tres cuartos En aportar variantes Me parece Que nada de eso Sucedió En el campo de juego Sí, lo que más falló Es la actitud Cuando no está la actitud En un equipo de rugby Y el resto de las cosas Se hacen imposibles Está Meilau Que avanzaba Nico Kruger Estados Unidos Que tiene que reaccionar Zuniula Mike Teo Tiene patas Y puede jugar Para adentro Nico Kruger Que va a anotar Un try Y es try Es try De los Estados Unidos Nico Kruger Que descuenta Y pone a las Águilas Ahora por debajo De Brasil Por 21 A 18 Llaman la atención También la facilidad Y como Estados Unidos No se da cuenta Que trasladando Un poco la pelota Buscando jugar Los contactos Y intentar el juego El pase de contacto Tiene diferencia Superioridad Sobre Brasil Recién la logra A los 25 minutos Del segundo tiempo Y continúa abajo En el marcador Me parece Que ahí está la clave No hizo mucho Estados Unidos Prácticamente nada No, no Lo paradójico Que probablemente Se termine llevando El partido Haciendo Haciendo muy poco Mi opinión Subestimando el partido James Byrne Que intentará De Brasil Es por la mínima 21 a 20 Y seguramente Veamos un partido Que se defina En los últimos minutos Y pensando en el equipo Y pensando en el equipo argentino El otro dato riesgoso Es que Estados Unidos Ya llegó a los tres tries Con un try más Estaría excelente Al punto Vamos Y ganar el partido Fumar en el partido Y ganar el partido Y ganar el partido Del América Del América's Rugby Championship Que por el momento Es triunfo Del seleccionado local Por 21 a 20 James Byrne Que recibía la pelota Y rápidamente Utilizaba el pie Una constante Por parte de los Estados Unidos En este partido Daniel Daniel Ewix Que reemplazó a Ian Rossetti Estará con el lanzamiento Lo encuentra A su compañero Y Brasil Que se dispone a atacar Martín Sheffield Que no lograba Agarrar esa pelota Ahora imprecisiones En el manejo Por parte de Brasil Y Chad London Que se podía mantener En cancha Tim Stamfield Y ahí try De los Estados Unidos No El canadiense Dice Que hay no con Tim Stamfield Parecía que llegaba A marcar el try Pero muy atento El árbitro canadiense Marca no con Y ahora Brasil Tendrá un scrum En extrema defensa El lenguaje corporal De los jugadores brasileños Muestra evidentes Signos de cansancio No está pudiendo Ser bien Esta parte del partido No está pudiendo Llegar Este héroe con fuerza Al tramo final Y decisivo De Hijo 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 Y Brasil Que a partir de allí Podrá salir con el pie Y poner el juego Lo más lejos posible De su gol No necessity We don't need that You just want a penalty You move on Yep Time's off Two players down I understand that Igualmente, creo que más allá del corte, es un cambio que se realiza también por lo que decías vos. En el gasto físico, siempre en la primera línea, se trata de poner a los jugadores de refresco más en los finales. La verdad, Ramiro, lo que decís, siempre estás a opción de refresco. En mi opinión, Nayar lo dejaría a los 80 minutos. Un jugador con una valentía, con un tacle en todo momento, que puede poner el equipo adelante. Evidentemente, está muy golpeado en su labio y debe estar medio mareado, quizás. El reloj está parado, atienden a los jugadores de Brasil, también a los de Estados Unidos. El Stampton. Y desde el segundo, el gol. Se veía un poco de recibe. Se veía un poco de recibe. La pelota. Pareció, pareció. Ok. Otro calambre, mirá, el número tres. El Brasilero. Un poco de más. Borges Duque con el pie intentará alejar la pelota lo máximo posible de su gol aquí vemos a Mike Thio que en lo que va del América Rugby Championship jugó de medios crown, de fullback y ahora lo está haciendo Dewey así es, y lo veíamos en la jugada anterior muy versátil a la hora de atacar quien ingresa es Caique Silva el argentino que restaba ingresar y tener participación en este partido juega en Cook y se suma a disputar los últimos 11 minutos de este encuentro sólida recepción de Gabriel Paganini Brasil que durante todo el partido se hizo fuerte a partir de su gol Lucas Duque con la utilización del pie a probarlo a Stanfield sólida la recepción también del win de los Estados Unidos Angus Kruger si, Estados Unidos equivoca el camino la verdad que no le conviene patear de ninguna manera le conviene patear cada vez que tuvo la pelota y fue al contacto lo ganó debería cambiar el plan de juego José Duque que lo encuentra bien parado a Mike Thio taclea y busca pescar lo logra el tres cuartos de los Estados Unidos que ingresó hace algunos minutos Mike Thio mucha velocidad para taclear y ponerse rápidamente en posición de pescador ya ingresamos a los últimos 10 minutos de juego el triunfo parcial de Brasil es de 21 a 20 será Sosene Feagai quien ponga en juego esta pelota garantía total en el line de los Estados Unidos y ahora intentan avanzar con sus forwards James Berg Zuníula Nico Kruger una vez más pero dentro del juego que le conviene proponer a Estados Unidos estos contactos es lo que le conviene a ellos Tammy Lau solo contra todos los defensores de Brasil ya juegan con ventaja las Águilas ahora penal y la oportunidad de sumar 3 puntos para ponerse al frente en el marcador parece que hay pocos jugadores de los Estados Unidos que entienden de qué manera va a venir el partido sí, 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 está muy marcado el patrón y el desarrollo del juego Brasil no tiene más resistencia física no lo hace en pie y Estados Unidos solo proponiendo el contacto termina generando opciones de traigo o de penal como en este caso en vez de patear la pelota al medio de los Estados Unidos sobre todo mucho de Estados Unidos un número 9 de Kruger y es lo que no tiene que hacer si mantiene la conservación de la pelota le va a imponer mayor superioridad al equipo brasileño Nico Kruger que toma la responsabilidad de patear a los palos va Nico Kruger y sin problemas suma 3 puntos para los Estados Unidos que se ponen al frente en el marcador y ahora le ganan a Brasil por 23 a 21 en eso que hablabas hace un rato Rulo sobre la la educación que tienen que recibir ahora los brasileños con respecto al rugby de aprender de involucrarse del desarrollo escuchábamos en el altavoz como el locutor les pedía silencio a la hora de que Nico Kruger patea los postes seguro yo creo que haciendo una analogía con lo que fue el desarrollo de Argentina y todo lo que lo apoyó en especial Sudáfrica para el desarrollo del rugby brasileño Argentina va a tener un papel importantísimo en todo lo que es la difusión la información y los planes tratar de estar cerca le conviene a todos el crecimiento de Brasil de Chile de Uruguay Moisés Duque que utilizaba el pie en dos oportunidades ahora lo encuentra bien parado el medio scrum de los Estados Unidos la pelota que llega rápidamente a Mike Teo es peligroso y está fresco el tres cuarto de los Estados Unidos va para atrás y lo encuentra Tamei Lau Nico Kruger Califi Kilifi el capitán Nico Kruger nuevamente Estados Unidos utilizando el pie ahora es Coet quien se encuentra con la pelota logra evadir dos defensas y la pelota que ya la tiene Lucas Duque busca atrás a Moisés Duque y Brasil evidenciando un cansancio utiliza el pie Mike Teo alto y largo busca lo encuentra bien parado Daniel Sanseri nuevamente Coet se anima a atacar el win de Brasil se tiraban de cabeza los que llegaban a apoyarlo y Brasil me parece que ya está llegando estos últimos cinco minutos de partido con lo último hablando físicamente si si con lo último de reservas físicas y anímicas seguramente también y Estados Unidos las últimas pelotas las volvió a dividir volvió a utilizar el pie ahora le va a quedar una posición para atacar y especialmente para que es lo que más importa Argentina me parece en este campeonato el punto bonus es a partir de hacer cuatro tries exactamente bueno tiene tres tries y le lleva un punto a Argentina con lo cual en la tabla se hace importante para Argentina que Estados Unidos no llegue a ese punto ya lo vemos a J.P. Elof en la cancha ingresó en reemplazo de James Byrd y buscará sumar tres puntos más para las águilas desde atrás de la mitad de cancha se preparan J.P. Elof corto y desviado el envío de la apertura de los Estados Unidos y Brasil con Moisés Duque que utiliza el pie y busca largo y al fondo Jake Anderson con una pananda le intenta atacar la pelota que va para atrás y ya la tiene Brasil gole para atrás el árbitro ahora no con y scrum para los Estados Unidos recta final ya de este partido muy cansados los jugadores brasileños y ya nos vamos preparando porque allí en Brasil en Río de Janeiro en Agosto vamos a vivir los Juegos Olímpicos y como siempre como fue en Londres lo vas a vivir aquí ni es bien por todas sus plataformas si, yendo al rugby se hablaba de un equipo argentino que quizá tenía algún refuerzo de los jugadores que están en los jaguares ¿verdad? para afrontar esa competencia de Seven en Brasil se hablaba de Morón Cordero hay que esperar a ver que dice obviamente Santiago Gómez Cora el entrenador ahora se vienen las etapas de Las Vegas y de Vancouver impresionante el Scrawn de Brasil yendo para adelante y ya hay penal para los Tupis que con su medio Scrawn se animaban a atacar lo frenaba un forward de los Estados Unidos y ahora será Moisés Duque quien a través de esta penal pueda poner el juego en territorio de los Estados Unidos no logró sacar y recibe Mike Teo Jake Anderson utilizando el pie Nick Smith que recibe la pelota fuerte el octavo de Brasil Daniel Sanseri que utiliza el pie y ataca JP Eloff está fresco la apertura de los Estados Unidos utilizaba el pie la pelota que pica pica y sale en los 5 metros de Brasil y nuevamente analizando el juego y las estrategias y las decisiones tácticas parece haber equivocado el camino en Estados Unidos cuando propuso contactos cuando propuso mantener la conservación de la pelota en el segundo tiempo no en el primero se impuso sobre Brasil y se empeña en jugar estratégico en acorralarlo como en este caso Brasil que obviamente le va a costar mucho remontar la cancha pero Estados Unidos perfectamente podría haber ido en búsqueda de su cuarto traje Daniel Ewix con el lanzamiento y la pelota que ya llega a Duque Moisés Duque es el que utiliza el pie ahora se queda adentro es peligrosa ya la tiene Jake Anderson Mike Thiel está con ganas de jugar el recientemente ingresado encontraba un agujero por los defensores de Brasil que lo frenaban Tamei Lau levanta igual del octavo de los Estados Unidos de la misma manera avanza Vrima Tamei Lau una vez más Estados Unidos que parece haber cerrado el partido Eric Frey que ahora avanza tiempo cumplido nos marca nuestro reloj y Niku Kruger que comanda con la voz este ataque de sus delanteros por las dudas no nos fiemos del reloj del tablero Tamei Lau nuevamente por el lado corto J.P. Elof que quiere jugar y Niku Kruger que parece estar esperando que suene la sirena Brasil que hace un contrarack y hay penal para Brasil que en la última jugada del partido dan un fiel reflejo de lo que fueron los 80 minutos así es Ramiro una diferencia de actitud marcada a favor del equipo de Brasil que respondió muy bien y Estados Unidos hay que decirlo sin estimando el partido les avisaba que había tiempo para ir al line y ahora si vamos a entrar en la última jugada del partido será line para Brasil y una actuación de los Tupis con muchísimos puntos altos y ver si puede aprovechar esa última pelota está a tiro de penal como estrategia tratar de ir al centro de la cancha a ver si puede lograr un penal ahí tener la posibilidad de patirar los palos y puede ganar el partido Daniel Edwards con el lanzamiento muy firme la obtención de Brasil y ese MOL que ya se forma a ver si logra progresar no de MOL forzar la infracción acá ahí la forzó ya juega con ventaja Brasil y hay penal para Brasil y la oportunidad desde allí de sumar tres puntos y quedarse con la victoria y hacer historia también señor Lazare estamos ante un momento de historia se persigna Lucas Duque se abrazan todos los suplentes y los que salieron y los que salieron así en el costado de la cancha como no tengan un brasileño con los pies ¿verdad? totalmente y más con las demostraciones de calidad que dio por si es Duque la patada es muy complicada es difícil sí tiene mucho peso la patada con todo el cansancio de los 80 minutos y lo que significa para Brasil pero vamos a tenerle fe concentración total de Moisés Duque se prepara el 10 de Brasil como el 6 de Duque por la historia 3 puntos para Brasil y triunfo histórico para el seleccionado brasileño que en la última jugada le ganó a los Estados Unidos y consiguió el primer triunfo en el America's Rugby Championship está bueno que el resultado castigue a Estados Unidos no se presentó de la cabeza fuerte el equipo americano así siempre en partido siempre fuerte se mantuvo acá tuvo su presión